Me gusta cuando camina, que más que andar parece bailar Me gusta su pelo negro, gritado y fuerte como la mar Me mata cuando me mira como una diosa desde su altar Me rindo como un esclavo y solo quiero querer la mar Por la calle va, por la calle va Y hasta el sol se asoma por las esquinas para mirar Por la calle va, por la calle va Va parante el tiempo y va encendiendo la oscuridad Rocío, ay mi Rocío, manoíto de claveles Capullito florecido De pensar en tu querer voy a perder el sentido Porque te quiero mi vida como nadie te ha querido Mi Rocío, ay mi Rocío A tu vera Siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera A tu vera Y siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya Y siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera Esto no quita Esto no quita, yo tengo mala suerte Esto no quita, me quiero y no me quiere la ama bonita Tú no sabes lo que te quiero España del alma mía Si me amara tan de ti me muero Pues vivo de tu alegría Soy cañí Porque así me jodió Mi rumí El alumno de mi amor Ay que así Mira, mira, mírame Yo por tus ojitos no sé lo que hacer Tiene mi reina, la vio de coral Que de noche y día quisiera besar Bien pagas, bien pagas Bien pagas, pues te mueres Bien pagas, bien pagas Bien pagas, pues te mueres No me mires de esa forma Que tus ojos me aturrullan Que tus ojos me aturrullan Que tus ojos me aturrullan No me mires de esa forma Que tus ojos me aturrullan Y como si darme cuenta Mi vida se va a la tuya Que tú me quitas el sentido No me mires de esa forma Que tú me quitas el sentido Que agua le pido al almendro Y sombra pido a los ríos A ti mi mujer te dijo Te paraste en mi puerta Y a ti mi mujer te dijo No enamores a este hombre Que este hombre es mi marido Con la cara la va de recién peinar Recién peinar, recién peinar Niña de mis amores Qué guapa estás Qué guapa estás Qué guapa estás Con la cara la va de recién peinar Recién peinar, recién peinar Niña de mis amores Qué guapa estás Qué guapa estás Qué guapa estás Qué guapa estás Con la cara la va de recién peinar Recién peinar, recién peinar Recién peinar A mis puertas Mira...